Bélgica ha recibido el lunes a cuatro niños de Gaza que fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el extranjero. Muchos niños palestinos de entre 6 y 10 años necesitan tratamiento contra enfermedades como el cáncer y han llegado a Bélgica acompañados de sus familiares. En total, las autoridades belgas han contado con 12 personas para esta misión de evacuación médica. Estas pacientes han sido evacuados por PCRF antes de la Rafa Closur, en Egipto, usados como un centro hub y luego de ahí a Bélgica. Y obviamente, como puedes ver, el viaje no es fácil. Estas pacientes han perdido todo en casa. Estas han perdido sus casas, han perdido sus queridos, y así que tuvimos que asegurarse que ya han sido desplazado una vez, que se sienten confortables mientras que nos llevamos a otro lugar. Mientras Bélgica se está ocupando de estos niños, el transporte se ha realizado en un avión sanitario eslovaco. Se trata de la segunda misión de este tipo llevada a cabo por la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y Egipto. España acogió la semana pasada a 16 niños palestinos, también acompañados de sus familiares. Los pacientes permanecerán en Europa hasta que termine su tratamiento, y hasta que se produzca un alto el fuego en Gaza. Por el momento, la ONG mantiene la esperanza de que otros países de la Unión abran sus puertas a más niños.